Quizás a muchas personas les sorprenda todavía que en el Mediterráneo haya poblaciones muy significativas de cetáceos. En concreto, en el área que nos ocupa, entre la costa de las Islas Baleares y la costa valenciana y catalana, hablamos de nueve especies identificadas, delfín listado, delfín común, rorcual, cachalote, calderón común, etc. En el Mediterráneo, especialmente en la zona del Golfo de León, se produce en la primavera un fenómeno que hace que la llegada, debido al deshielo de grandes cantidades de aguas dulces y frías, produce un afloramiento de krill muy importante y hace que las ballenas se desplacen desde la zona del Estrecho de Gibraltar hacia la zona del Golfo de León. Es este corredor del que estamos hablando hoy, el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo. Son muchas las amenazas que sufren los cetáceos, que sufren las ballenas, y entre ellas, de la que nos ocupamos hoy, es del agravamiento progresivo del ruido submarino en las últimas décadas. Realmente, en el Mediterráneo, este agravamiento está poniendo en riesgo las poblaciones de cetáceos. En concreto, si en el año 2005 el área mediterránea afectada por los sondeos acústicos era del 3,8%, en el año 2015 ha aumentado hasta el 27%. Considerando que un número significativo de áreas dentro de la cuenca mediterránea, con importantes hábitats de cetáceos, sufren una acumulación de actividades productoras de ruido submarino, y entre ellas, de manera destacada, las exploraciones petrolíferas, ponemos sobre la mesa la necesidad de esta proposición no de ley. Esta proposición no de ley, que trata además de dos proyectos concretos que se encuentran precisamente amenazando este corredor de migración de cetáceos, el proyecto de la empresa Spectrum Geo Limited en el mar Balear, y los proyectos de hidrocarburos Nordeste 1 y Nordeste 12 solicitados en el Golfo de León por la compañía Capricorn. Por ello, nuestra proposición no de ley tiene fundamentalmente dos partes. Una, la protección de este corredor de cetáceos del Mediterráneo, y otra, la petición de moratoria de la exploración y explotación de petróleo de hidrocarburos en el Mediterráneo. Y, sin más, seguirá Juan Pedrillanes. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchísimas gracias. No pertenezco a…